El deterioro continuo de un poste de tendido eléctrico mantiene preocupados a los docentes del Centro Educativo Preescolar y Primario CPEP y a los padres de los más de 100 infantes que estudien allí, ya que puede caer en cualquier momento y atentar contra la vida de quienes estén en las cercanías. Tenemos un problema con este poste de luz que está casi encima del colegio, del centro. Este es un palo de luz que ya dio su vida útil, que ya no funciona y hemos hablado varias veces con ciertas personas y no han venido a resolverlo. También hay un problema que cuando pasan los camiones altos, los alambres rozan los alambres y es el peligro, el miedo que yo tengo, que es un peligro constante, ya que este es un centro donde hay muchos niños y tenemos miedo de que pase cualquier situación. De acuerdo con las declaraciones de la educadora, la situación no es nueva y pese a múltiples intentos con la empresa distribuidora del servicio de Norte, aún no han recibido ninguna respuesta. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.